les muestro cómo va mi sábado y bueno empezamos con las recomendaciones lo primero hacerte de estas cajas sams costco home depot las puedes encontrar separar tus elementos aquí tenemos elementos rojos tenemos elementos de ramitas tengo una caja con puras puras piñas esto te va a ayudar para que año con año puedas tomar una decisión muchísimo más sencilla encuentra las cosas y puedes ir decorando de forma más fácil tu arbolito navideño adicional te muestro que tengo una bolsa esta bolsa sirve para muebles de jardín pero también te puede servir para guardar tu árbol navideño y bueno aquí tenemos unas bajas verdad pero continuamos con el arbolito navideño y no guardarlo y bla 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 y no lo quiero hacer de noche porque aquí el osumacinto termina de trabajar como a las 7 y acuérdense que en este país a las 5 de la tarde ya oscureció porque todavía es invierno en toine cuando usted esté muy mortificado porque su casa está patas para arriba acuérdese de esta mexicana en holanda que siempre estará peor que usted y bueno la última recomendación es nuevamente utilizar guantes guantes largos y cubiertas los brazos para quitar los focos en el momento que los vamos quitando los vamos a ir enroscando o guardando en su caja para que no queden hechos bola y después el próximo año es mucho show desenroscarlos y los guantes pues para que no se maltraten las manos con todas las ramas vamos a doblar las ramas todas volverlas a juntar y algo muy importante si a su pino le pusieron spray ese de nieve es bien importante que lo lave porque la nieve les va a generar simplemente basura y bueno contrario a como lo colocamos acuérdense que lo colocamos de abajo hacia arriba el pino nuevamente lo quitamos de arriba hacia abajo entonces empezamos con la línea de focos y después vamos a ir quitando las piezas del pino las vamos a ir colapsando o doblando sin embargo si a su pino le pusieron nieve en spray les recomiendo muchísimo que lo laven porque lo único que va a generar esa nieve es que se va a ensuciar se va a maltratar se va a ver cada vez más viejo con el tiempo su pino entonces lávenlo séquenlo muy bien antes de guardarlo pues para que no se les haga hongo y así es como voy amarrando la extensión la voy sacando del pino e inmediatamente me la voy amarrando codo mano para hacer un lazo grande y que sea más fácil de que se mantenga derechito y bueno una recomendación para las extensiones entonces no las enrol no las guarden así porque se les va a hacer un mugre entonces agarren el extremo lo importante es si guardamos todo bien el próximo año no vamos a sufrir tanto entonces agarramos el extremo codo y a girar giramos de esta manera y bueno idealmente guardamos las cajitas o los rollos y ahí la metemos pero si no agarren un pedacito de listón que tengan o mecate o lo que sea y vamos a tratar de conservar este círculo entonces pasamos nuestro listón de esta manera y simplemente lo agarramos así entonces ya tenemos incluso hasta lo podrían colgar para que no se les enrede si eso es lo que quieren meterlo en una caja o como ustedes gusten entonces esto si tienen un armario en donde guardan las cosas perfectamente podrían colgar sus extensiones de esta forma y bueno recomendación final que yo no seguí pero les voy a platicar cuál es el problema yo iba cada ratito a comprar luces verdad y yo supuse pues que focos son focos pero no es muy importante que dejen la etiqueta para que sepan el tipo o el estilo que es si ustedes ven esta tira fíjense como la tira tiene bastantes foquitos juntos ok y el foquito es súper chiquito esta tira aquí está tiene los focos más despegados el uno del otro comparado contra este y este el foco es más grande fíjense como el foquito está más grande que el de al lado creemos que no influye si influye por eso tuve que poner las tres extensiones en todo el pino porque se veía mucho la diferencia en cuanto a la cantidad de luz el tono de luz entonces olvídense de estas no parpadean o sea no tenía yo ese problema ni son de colores pero si se notaba entonces traten de que todas sus extensiones sean del mismo estilo y por último lo que voy a hacer es guardar el pino esta es una bolsa que por lo que estaba leyendo déjenme les muestro no nada más es para pino aparentemente puedes puedes guardar incluso muebles los muebles esos de jardín entonces no se no se enfoquen en comprar una bolsa para pino lo que creo que sí es importante es que busquen un tamaño grande ok que otra recomendación mi pino es de tres partes no es de rama por rama rama por rama sería mucho más sencillo porque incluso pueden utilizar esas cajas que venden en home depot e ir guardando por tamaños en diferentes cajas sus ramas de pino yo lo que tengo que hacer es volverlas a comprimir levantarlas porque se levantan están fijas y guardar las piezas eso hace que cada una de esas piezas sea súper pesado para cargar para una persona y pues bueno si tienen un espacio monumental como el espacio que yo tengo allá atrás yo creo que no necesitan ni siquiera desarmar el pino nada más lo acuestan y lo meten está muy grande la bolsa yo creo que lo hubiera hecho con una cuarta parte menos de bolsa pero bueno lo ideal es que sean pinos de rama por rama eso es más sencillo de guardar que esta cosa que está toda fija y Gracias por ver el video